Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a charlar sobre la sustitución trigonométrica es una técnica que se utiliza para el cálculo de integrales bien, ahora la idea es saber cuando sencillo, cuando yo me encuentre con integrales en las que yo vea radicales y vea sumas o diferencias de cuadrados como por ejemplo en estas dos integrales que tenemos presentes acá cuando yo vea esos elementos inmediatamente puedo pensar en utilizar sustitución trigonométrica ¿y eso a raíz de qué? a raíz de que cuando yo tengo un triángulo rectángulo hay unas propiedades que cumplen todo triángulo rectángulo una de ellas es el teorema de Pitágoras donde el teorema de Pitágoras me dice que el ecotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos donde la hipotenusa es sencillamente el lado que queda en frente del ángulo recto el triángulo rectángulo y los otros dos lados los llamamos catetos ahora bien, no es la única relación que hay resulta que si yo hiciera el despeje de alguno de los catetos me generaría una resta de cuadrados entonces ahí veo que me sirve tanto para sumas como para diferencias de cuadrados por otro lado, es importante recordar que si yo tengo algún lado de algún ángulo de un triángulo rectángulo lo puedo relacionar también con los elementos externos que son los lados por medio de algo que llamamos las razones trigonométricas entonces, si por ejemplo este fuera nuestro ángulo de trabajo, el ángulo de Tita el cateto que quede justo enfrente del ángulo, es a lo que llamaremos el cateto opuesto y al que lo toque lo llamaremos el cateto adyacente de tal manera que yo puedo proceder a trabajar mis integrales con ellos por ejemplo, en esta primera integral ¿qué es lo ideal? buscar cosas que se parezcan a esto en un triángulo rectángulo entonces, lo principal es mirar si suma o resta si yo veo que resta, voy a pensar que esto pertenece a uno de los catetos del triángulo si yo veo por el contrario suma, pensaré que es la hipoteusa debido a las formas que tiene mi teorema de Pitágoras entonces, me voy a dibujar un triángulo rectángulo voy a proponer un ángulo cualquiera y voy a decir el primer elemento, si le saco la raíz cuadrada me daría uno es la hipotenusa el segundo elemento, si le saco la raíz cuadrada en este caso sería X es alguno de los catetos y lo pongo a conveniencia por ejemplo, lo pongo aquí en este lugar ese relevante y luego procedo a proponer mi teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras me dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de su primer cateto al cuadrado más el segundo, llamémoslo de momento Y al cuadrado y despejemos la Y si nos damos cuenta este X cuadrado pasaría a restar al 1 y para quitar el cuadrado aplicaríamos raíz cuadrada y es precisamente lo que tenemos dentro del integral de tal manera que este lado del triángulo lo puedo escribir como raíz de 1 menos X cuadrada ahora bien, teniendo esto yo puedo empezar a hacer uso de mis funciones trigonométricas buscando cosas parecidas a lo que hay acá entonces, por ejemplo yo tengo X cuadrado sobre la raíz de 1 menos X cuadrada entonces yo por ejemplo puedo correr y pensar que X cuadrada la puedo escribir como X por X entonces, yo podría pensar que esto es lo mismo que decir X sobre la raíz de 1 menos X cuadrada que multiplica a X sobre 1 y puedo proponerlo así miremos como queda X sobre la raíz de 1 menos X al cuadrado sería el primer término de este producto y el segundo es X sobre 1 y lo que voy a hacer es aprovechar mis funciones trigonométricas para buscar las cosas que sean parecidas acá por ejemplo acá, X sería mi cateto opuesto y la raíz sería mi cateto adyacente y recordemos que eso hace referencia a la función tangente de tita por otro lado tenemos X que hace referencia al cateto opuesto sobre 1 que en este caso es la granula hipotenusa y recordemos que eso es la función seno de tita ahora, lo siguiente que yo tengo que tener en cuenta es que el diferencial es otro de esos elementos que contiene nuestra integral de tal manera que hay que calcularlo ¿cómo lo calculo? me voy a la función que tenga X sobre la constante y en este caso ya lo tengo lo único que voy a hacer es derivar en ambos lados de la igualdad el diferencial de X sería la derivada de X y la derivada del seno de tita que sería el coseno de tita por el diferencial de tita de tal manera que ya tengo los tres elementos que componen la integral que sería equivalente a la que teníamos acá acá diría que esto será igual a la integral de la tangente de tita por el seno de tita eso sería esta parte de acá y el diferencial que es el coseno de tita por de tita ahora, la sugerencia para que esto sea siempre muy fácil es llevar todo a términos de senos y cosenos entonces, sé que la tangente es la función seno sobre coseno de tita y eso me quedaría multiplicado por seno y multiplicado por coseno de tita ¿qué pasa? este coseno y este coseno se eliminan y me queda seno por seno que sería seno al cuadrado de tita por de tita vamos a aplicar una identidad trigonométrica que nos dice que el seno al cuadrado de tita es igual a 1 menos el coseno de 2 tita sobre 2 de tal manera que esta integral es muy fácil porque la puedo partir en dos integrales una que sea la de tita sobre 2 menos la otra integral que sea la de coseno de 2 tita por diferencial de tita sobre 2 esta integral nos daría tita medios y esta integral de acá recordemos que sacaríamos el 1 medio de la integral la integral del coseno es la función seno de tita en este caso mantenemos el argumento que es 2 tita y dividimos como esto es un integral con argumento lineal en la función dividimos sobre esa derivada interna que es la derivada de 2 tita que es 2 por lo tanto aquí nos quedaría medios de tal manera que esto lo puedo escribir como 1 cuarto del seno de tita o de 2 tita más la constante y ya terminé de solucionar una integral de una manera muy sencilla aplicando trigonometría y ahora es sencillamente devolverme a la variable original para eso voy a utilizar de nuevo los elementos de este triángulo rectángulo entonces ¿qué puedo utilizar de acá? por ejemplo no conozco a tita entonces busco la identidad más sencilla que encuentro en mi triángulo que es la de x igual a seno de tita y lo despejo si x es igual al seno de tita tita será igual al seno inverso de la función x de tal manera que esto sería el seno inverso de x sobre 2 menos 1 cuarto y acá en este caso particular como estoy trabajando con tita no con 2 tita voy a aplicar otra identidad trigonometría que nos dice que el seno de un ángulo doble es igual al doble producto entre el seno del ángulo el coseno del ángulo de tal manera que aquí voy a reemplazar por 2 seno de tita y por coseno de tita acá pero pues resulta que estos elementos ya los conozco ya en su naturaleza que en cuanto a la variable x seno de tita es x y coseno de tita es tendría que calcularlo de acá simplemente digo y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa en este caso sería la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y sobre 1 y para terminar mi integral lo único que hago es multiplicar el 2 por el menos un cuarto y eso nos daría 1 menos y quedo solucionada mi integral sin mayores problemas vamos a analizar el siguiente ejercicio como se llama y veamos como funciona en este caso nos piden la integral de la función 1 sobre 1 más x al cuadrado y por el diferencial en x entonces al ser una suma de cuadrados sin importar que yo no tenga radical puedo hacer este mismo el mismo trabajo de sustitución trigonométrica entonces nos pongo un triángulo rectángulo con un ángulo especial la volutita también y como esto es una suma diré que esa suma es la hipotenusa pero debo recordar que la hipotenusa es una raíz cuadrada de una suma de cuadrados de tal manera que la voy a proponer con su raíz y lo que voy a hacer es que la raíz cuadrada del primer sumando la voy a poner a camino de los catetos por ejemplo acá y la raíz cuadrada del otro que sería x la compro en el otro cateto cosa que si quiero comprobar digo la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado y por lo tanto la hipotenusa sería la raíz cuadrada de la suma de uno más x al cuadrado una vez compruebo que mi triángulo está bien construido procedo a buscar funciones que se parezcan a lo que tengo acá en proceso lo más parecido que yo podría encontrar en mi triángulo es un numerador 1 y un denominador que fuera la raíz de uno más x al cuadrado de tal manera que si busco mis razones trigonométricas yo veo que tendría el cateto adyacente que es uno dividido entre la hipotenusa y eso podría describirlo directamente como la función coseno de tina de tal manera que si tengo esto lo siguiente que yo debo preguntarme es bueno pero como hago para quitar esa raíz cuadrada pues resulta que yo puedo coger ambos lados de mi igualdad y elevarlos al cuadrado entonces me quedaría uno sobre la raíz de uno más x cuadrado al cuadrado igual al coseno de tina al cuadrado uno al cuadrado me da uno y si debo la raíz de acá al cuadrado me queda uno más x cuadrado y acá me quedará el coseno al cuadrado de tina y ya tengo la primera parte de mi integral que sería este término ahora no debo olvidar que la clave para hacer bien mi sustitución trigonométrica no es sólo trabajar con la función que está presente en el integrando sino con el diferencial también entonces lo que voy a hacer es buscar la relación siempre entre mi variable y la constante que en este caso sería x sobre uno y proponer que función trigonométrica es en este caso es cateto opuesto sobre cateto adyacente y sabemos que eso es la tangente del ángulo y como ya tengo la relación para la variable x pues ahora sí derivo entonces digo la derivada de x sería el diferencial en x y la derivada de la tangente de pita que es secante al cuadrado de pita por el diferencial de pita de tal manera que cuando arme aquí mi integral me va a quedar como la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado eso se llama coseno al cuadrado de pita y la función diferencial en x que vendría a ser el secante al cuadrado de pita por de pita y de nuevo la integral cuando ya está armada la funciones trigonométricas la sugerencia que yo haría es escriba todo en términos de senos y cosenos y va a hacer que todo sea muy fácil de solucionar entonces ya el coseno lo tengo listo en este caso de la secante tengo que recordar que la secante es el contrario o el inverso multiplicativo del coseno de tal manera que esto lo puedo escribir como 1 sobre el coseno y al cuadrado de pita por pita de tal manera que coseno al cuadrado se va por coseno al cuadrado y me queda la integral de de pita que vendría a ser pita más una constante de integración y para terminar mi trabajo lo que debo hacer es volver a mi triángulo y buscar una relación que me lleve a este elemento tita y en ese caso cuando que me quede ese adelante lo fino a una función trigonométrica al igual que en el ejercicio anterior lo que hago es buscar la relación directa con la variable x sobre la constante que en este caso es la tangente de tita entonces digo si x es la tangente de tita tita será la tangente inversa de x más una constante también la podría decir como la arcotangente de mi variable de x y quedó solucionada bien entonces las claves el buen trabajo del triángulo pensando que si es suma voy a trabajar con la hipotenusa si es resta voy a trabajar con un cateto y el buen manejo del diferencial no debo olvidar que no solo debo ajustar la función que está en el integrando sino también trabajar con el diferencial una vez obtengo eso la integral va a desarrollarse por sí misma bueno gente me encantó compartir este conocimiento con ustedes espero les sea de utilidad sé que lo va a hacer en el transcurso de sus carreras universitarias entonces tenerlo muy claro si les ha gustado el video me encantaría que lo compartieran con sus amigos para que aumentemos nuestra red de conocimiento que se suscriban al canal y que demos un me gusta eso en realidad incentiva mucho el trabajo y las cosas pues van a salir o seguirán saliendo mejor muchas gracias chau chau